¡Muy bien, chavales! ¡Cremelo! Y estamos en Rainbow Sixage Hoy veis mi blancura, está por aquí de fondo en el Discord Pablete ¿Qué pasa, crack? Y bueno, pues nada, pues hoy he salido a andar un poquito, ¿vale? Llevo unos cuantos días andando, y pues me he quemado, hombre, me he quemado los sombritos, ¿vale? De hecho, mira, se puede notar la diferencia, ¿vale? Aquí, no sé dónde estoy mirando Y pues eso, la verdad, llevo unos días andando, dando un paseito por ahí Y la verdad es que, bueno, ayer salía a las 3 de la tarde, un solato impresionante Casi me da un patatús, pero no pasa nada, ¿vale? Hoy he estado saliendo por ahí, he visto unos caballos ahí comiendo más al lado de ellos Así que nada, mi gente, hoy tendréis dos videitos en el canal, pues porque hoy, pues me apeteció, sinceramente ¿Vale? Estaremos en directo, como siempre, en mi canal de Twitch, caramelo barra baja ninja Y poco más, hoy no creo que no juguemos a Rainbow Sixage, seguramente juguemos el fin de semana, que viene en algo y tal Y poco más, miren, te lo he dicho, un placer, un buen reto de 3.000 likes para más videitos como estos ¡Vamos de lío! ¡Hasta ahora! ¡Vamos allá! Tenemos aquí al Jager ahí explicando todas las cositas Aquí nos va a dar una gran chapa, ¿vale? Esto es del 7 de abril del 2015 Tengo que decir que esto de estos cambios yo no lo siguen ni a ver Obviamente esto era la fase de alfa cerrada Tiene muchos años, tiene cinco añazos, pero vamos, que yo no jugué La alfa cerrada tampoco Mira la trampilla, yo es que no sé ni que las trampillas eran así, ¿eh? Sí, sí No, en la vista lo cambiaron ya No, sí, menos mal, porque va de tera En el phone de Hostage Mira cómo eran los emoticones y todo cutre, ¿sabes? ¡Hostia, tenía pelo! Pero mira el rehen, tío A mí me gustaba que hubiesen dos rehenes, ¿sabes? Sí Desde el día, la verdad que sí Por ejemplo, la beta tampoco la jugué ni por asombro, ¿vale? Yo empecé a jugar... Ah, porque bien disparaba esta Ya ves, el sonido de las armas es lo mejor Sí Tiene que ver el movimiento que tiene, ¿sabes? ¡Madre mía! El tema de los drossos, ¿verdad mía? Sí, sí, sí Mira la granada que... ¡Ay, qué falso! La granada Y se mata el mismo What the fuck Ah, se supone que esto lo... Ah, esto lo grabó él Mira cómo apuntaba el montaña Mira cómo apuntaba el montaña ¡Hostias! Mira, mira, mira ¡Hostias! ¡Hostias! Ah, bueno, pero esto lo han grabado ahora, me imagino, ¿no? No, eso lo grabaron en su día El pavo tendrá los vídeos guardados Sí En tan buena calidad Y haciendo ese hincapié en ese... Yo creo que no, ¿eh? Que ponía closet alfa Mira el código y todo Mira cómo eran las hatches Caramba, lo tenía No se rompía una hatch entera ¿Sabes? ¡Hostias! ¡Qué locura! No sé Igual esto lo ha hecho él con el tema de los mods, ¿eh? Que ha vuelto a una etapa muy... ¿Sabes? ¿No? No sé, está muy bien grabado ¡Hostias! ¡Ay! Aparece fuera ¡Jajaja! ¡Lol! Eh... Fase de verbalización Aparece fuera de edificio, ¿qué dices? ¡Lol! Claro, y aquí yo me acuerdo que se decía Que tú podías ir al... Al spawn enemigo Vale Mira eso, mira eso No tenía el recoil, tú ¡Uf! Ahora vas a verlo, ahora, mira ¡Lol! Hostia, se veía como un juego de estos típicos malos de navegador Así de... Un counter, un counter Un counter No sé, la verdad Yurtín ha sido eliminado ¿Y cuándo? Pues si no me va a pasar nada Mira el fastpeak y todo ¡Hostias! Los fallos visuales, tío Hostia, mira Como el Minecraft No, como el Roblox O como el... No sé cómo se llama, tío ¡Qué fuerte! ¡Buah! Estoy flipando, ¿eh? Yo de hecho, yo... Es que esto no... Ni prosomo Qué fuerte Es que no tienen detecido ningún arma, ¿eh? Sí, y el tema del sonido ha cambiado mucho Así, sí, está súper... Suena todo como a plástico, ¿sabes? Sí Ah, va todo cheto, tú Mira, el René sí que está guapo así, ¿eh? Así con pelito y tal Sí, sí Que era la hostia, ¿eh? Es que mira como... Mira el Dropshot, tú lo hacías Mira como algo nuevo, tío Sí, sí, sí O sea, también tengo que... Que tema trampilla... Canelita, ¿eh? Claro También se veía... Se veía guay, ¿eh? Así que mira, con toda trampilla así rota y tal Se veía diferente, ¿eh? El record de la pistola sí que lo has probado Ya, ¿no? Que se subía el arma también y todo eso Sí No lo sé, la verdad No lo sé Mira Y esa trenera al lado de la puerta Tan absurda ¿Te has fijado? Esa trenera justo al lado de la puerta Vale, y bueno, pues aquí se ha acabado esto Parece ser que, bueno Llegué Heinser Madre mía, ¿eh? ¿Cuánto ha sido de vídeo? No sé, pero vamos En fin, vamos a ir aquí con unos... Reaccionando con unos... Random moments, como de costumbre Lo van a matar, ¿verdad? Sí Oh, no Lo pego con montaña y se mueve, ¿sabe? El pobre Tiene un montón de luces, la verdad Todas fundidas, también te digo Hostias Cuatro Cinco Seis Siete Ah, ha dejado Nah, no le da tiempo ni coña Pues muy buena, ¿eh? Parece que para... Tiene que tener unos huevos muy grandes, ¿eh? Sí, sí ¿Qué hace? Mira, a esto no le pasa como a mí, ¿eh? Que a mí el montaña Venga una... Un robo que no vea Ah, quiere traerlo para la trampa, tú Míralo Ah, bueno, no se quita de ahí Ah, pues yo lo dejaba ahí Si no en planta ni nada ¿Qué más va? Vamos, mijo Acaba con él Acaba con ese puerco Ahora sí Achantado Al parque Todos los patos Tendrán que morir todos Ahí va Hola, toma, toma Ah, encima se lo carga Espérate Y el de C4 Toma Toma LOL Mira ese Oh, fuck Mira, por aquí se sube, ¿sabes? Pues toma Tío, pero what the fuck Que fallo más absurdo, ¿no? Mira, Saco Sí, hombre, Jesús Yo cada vez que lo reacciono Me quedo más frotando Y si es la pela Que está ahí, ¿eh? No, no, es que Una puntería el pavo Sí, bueno, también el otro Ay, va Ay, va Qué fresco Qué bonitico Ver si puedo subir un momento el volumen Vale, gente Sé que lo estoy viendo así No pasa nada Ahí Dale un momento para atrás No lo he visto Es que es muy fresco Estaba subiendo el volumen, gente Estaba ahí un poco Un pelín más Vale, a ver Ay, va Y one tap En plan A tu casa Y ese también Bueno, ese era pero también muy fresco Oh, joven Qué bueno, ¿eh? Submito lateral, ¿eh? Muy bien Y se lo carga Toma Toma el canto, tú Canto raquete Toma Todo ratón, ¿sabes? Sí Qué bien Qué bien Buah No va a explicar Y te las pega, ¿eh? El tío ahí El teórico La pistola Ese pavo es el único Que me impresiona Cada vez que relaciona un vídeo Te lo digo Psycho Sí, ahora es que hacen Buenas balas Sí, sí Es el único, tío Porque no estoy tan acostumbrado A verlo, ¿sabes? Sí, sí Toma ¿Este es Pengu el que está jugando? Sí, sí, sí Con una cuenta Ah, vale ¡Ay! ¡Lol! Vaya bugueada Y luego se lo ha pegado y me mata a él Sí ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pues te digo una cosa Ah, claro Porque otro se ve que hacen balas Y no Bueno, amigo Amigo Siguete Es el no te ha quedado por tonto ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido para aquí un dronante? ¡Lol! ¡Qué fuerte! ¡Guau, estoy que hacer algún día, Pablo! Llego intentando hacer esto, Melo Mucho, ¿no? Un mes Nunca me ha salido ¿Por qué ha portado eso, tío? Ah, bueno Lo que pasa es que ella la ve Vale, vale Es que el otro, vamos Sí, sí Es que tiene No, yo lo que intento hacer es quedarme en una esquina Y que pasen todos delante de mí Y que no me veo Imposible, ¿no? No A mí no me ha salido Yo he visto tuites De gente que les haba a primera, vamos Sí, sí A mí ni una vez ¡Ahí va! Ahí va Claro Esto siempre se lleva quejando todo el mundo Es normal Las físicas del árbol son malísimas Pero malísimas, ¿eh? Tú disparas un fuego, una granada Y se pega ahí Es una física que no existe realmente, ¿sabes? Al menos visualmente Uno para uno, toma Y se va Han echado a todos menos Bueno, estos dos Un poco raro, también te digo, ¿eh? Sí, sí Un poco extraño Que hayan echado otro equipo contrario Toma Y lo elimina Y lo elimina también Grande, Pengu Grande ¿Qué es eso que van ahí? 11.281 y 306 A mí no me... Tengo más tiempo sin ver eso Sí, pero por eso No sé No, no No lo sé No sé eso Bueno, que sí, Pengu ¿Qué me estás contando? Traductor, por favor, en los comentarios Por favor, Pengu Habla español, ¿vale? No es broma Aprende Pues está guapa así la camerita ahí, ¿eh? Además se le desenfoca el fondo Solo enfoca al ratón Mola mucho Ah, ya entiendo Vale, es que no tendría Chavales, suscribiros Que es gratis Ha dicho Y por supuesto Un like Siempre se agradece Pasa que ha tardado un poco más Porque, boom Vale Y participar todos en el sorteo Eso, tenéis un sorteo Abajo en la descripción, ¿vale? Este es como yo Se prende en la cabeza Madre mía Madre mía Ahora que voy a liar, amigo Tres para uno Espérate que se lía Mira, mira Lo está viendo venir ya, ¿eh? Ay Uno Soy yo O sea, actualmente soy yo Si yo vengo los patos Le tengo un guantazo Mira, el único El único pobre que está haciendo bien No, lo ha escuchado girarse Lo ha escuchado girarse Es que es medio tonto ¿Para qué se gira? Y encima era en un 3-4 Y dice Suscribirlo que es gratis A ver, a ver Soy yo Eso también representa mucho Pues muy bien, chavales Lo he dicho Un placer Un placer Hoy habéis tenido dos videitos En el canal Así que, obviamente Pues se agradece Claro que sí O no De cámbial con un buen like Un montón de comentarios Un placer Nos vemos en el video Adiós ¡Suscríbete al canal!